Buenos días, esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Humalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el concepto de antes de morir o antes de partir. Y esto es relevante para no nada más la tradición budista, sino que también para cualquier ser humano en este contexto. ¿Qué ponderemos, qué evaluemos sobre nuestra eventual muerte? Y hemos hecho ya en otras entregas, como un día después del significado de tu existir, hemos hecho meditaciones. En donde uno medita en la llamada impermanencia, en la fragilidad de nuestro propio existir. Pero aquí algo mucho más directo, algo mucho más personal que todos debemos tomar en cuenta, es que podemos morir en cualquier momento. Y desafortunadamente uno puede constatar esto, no únicamente por la contingencia mundial, sino que en todo momento, como decía Arya Deva, un importante autor, meditador budista. En todo momento podemos morir porque no hay nada ni ninguna situación en el mundo que pueda mantener nuestra vida. Esto es, podemos tener grandes recursos económicos y eso no garantiza que vivamos más allá de un día. Podemos incluso ser muy poderosos, tener a cargo de nosotros una responsabilidad pública, o bien podemos tener mucha seguridad en términos de armamento. Y sin embargo nuestra vida no va a durar un instante más. Por otro lado también podemos ser médicos. Somos expertos en la salud, incluso médicos oncólogos o médicos generales donde diríamos, esto no me sucederá a mí. Y sin embargo, la vida para todos nosotros, todos los seres sensibles es incierta. Hay quienes mueren en el vientre materno, otros cuando apenas gatean, otros apenas comienzan a hablar. Y si observamos esto, como menciona Gampopa, importante maestro, meditador y autor del siglo XII, de la misma manera que uno no puede prevenir que el sol se ponga en el poniente, esto es, que uno no puede evitar que desde el crepúsculo se oscurezca a los pocos minutos, de la misma manera uno no puede evitar la llegada de la muerte. Pero aquí la reflexión importante es no una cuestión tan filosófica, sino sumamente práctica. Y aquí extendería la pregunta, ¿qué pensarían hacer si en cuatro o cinco días fueran a morir? Y aquí no estoy generando un guión de una película de Hollywood, estoy en realidad generando una reflexión sobre todos aquellos elementos tangibles e intangibles, prácticos y por otro lado espirituales. Esto es, si nos quedaran cuatro a cinco días de vida, ¿de quién les gustaría despedirse? ¿Qué les gustaría obsequiar o dejar ya organizado en términos de sus pertenencias? ¿Incluso pudiéramos decir objetos personales, cartas que ustedes puedan tener, recuerdos? ¿Qué les gustaría hacer con lo que poseen? Incluso propiedades o casas o ahorros. Y esto es sumamente relevante. Esto es algo que uno ve de manera muy detallada en el diplomado de tanatología tibetana que estamos ofreciendo en Centro Himalaya. De hecho, lo pueden tomar en línea donde quiera que se encuentren. Pueden entrar para todos los detalles en centrohimalaya.com y de igual manera, el día de ayer concluimos este retiro del libro tibetano de los muertos y aunado con el hecho que vimos todo este profundo y complejo libro como un manual de viaje para nuestra propia mente previo al morir, durante la muerte y posterior a ella, que ese es otro tema. Allí también discutimos sobre qué haríamos antes de partir. ¿Por qué? Porque un alto porcentaje de hecho se estima que por encima de un 70% y en algunos países del 80% de las personas que fallecen no tienen un testamento. Y no me refiero aquí que la discusión sea un testamento. Lo que me refiero es que las personas no toman ni siquiera ni siquiera cuatro a cinco días para que evalúen, para que reflexionen sobre su eventual muerte. Y esto creando ya en términos legales, económicos, conflictos, de herencia, conflictos de legado, pero también hay algo sumamente importante que no se toma en cuenta en estas reflexiones. De acuerdo a la psicología budista, un aspecto de la mente es energía y porque la energía consciente no se crea ni se destruye, en el momento que morimos, no nada más de acuerdo al libro tibetano de los muertos, al Carlin Chitro Bardo Tudrol, como se llama en tibetano, sino todos los sutras y tantras desde el Vahayana hablan sobre el hecho que esa continuidad momento a momento de la energía de la mente llamada Chaita, una vez que morimos, incluso a las pocas horas, se reconstituye en un cuerpo mental. Y este cuerpo mental consciente, como se argumenta en el libro tibetano, regresa a su casa, regresa a los lugares que frecuentaba, regresa a tratar de encontrarse con familiares y aunque él, el fallecido, puede escuchar sus lamentos, puede incluso sentir los pensamientos de los seres queridos, ellos no le pueden escuchar de vuelta ¿por qué? Porque ya no se encuentra vivo. Y se dice que independientemente que aceptemos o no esta tesis, se vuelve fundamental también el que dejemos nuestra casa en orden, esto es, el que aprendamos a cerrar ciclos. es como si ustedes tuvieran a una persona que quisieran mucho y cuando digo querer mucho no nada más sería el amor romántico, puede ser un amor filial, familiar, un amor a una familia no humana como el caso de mascotas y que de pronto ustedes salieran de viaje y no alcanzaran a despedirse de todas estas personas o una de ellas y se quedara ese ciclo sin cerrar. Ya no vuelves a ver a ese ser querido porque te fuiste de viaje y la persona falleció, por ejemplo. Ese no cerrar ciclos tiene dos diferentes perspectivas. La primera es la budista que estoy tratando aquí de traer a la reflexión sobre que el hecho que la energía mental es eminentemente una energía psicológica y todos sabemos en terapia o por lo menos en teoría que cuando no cerramos ciclos siempre hay algo que vamos a tender a repetir. Ejemplo, no terminaste una relación adecuadamente o no te despediste correctamente de un familiar que en ocasiones es el caso o no tuviste tiempo de agradecer algo a alguien o de disfrutar el tiempo más ordinario con esa persona porque estarías ocupada o ocupado y esta es la reflexión en términos del budismo y la otra parte es ciertamente más material ciertamente más mundana que al final del día se vuelve importante cuando entre un 70 y un 80% depende del país de personas no planean su muerte no hay tal cosa como un testamento pero fundamentalmente testamento o no siempre se quedaría una familia o seres queridos o deudos como se les llama formalmente heridos o lastimados algunas amigas y amigos notarios me dicen que cuando les toca en ocasiones escribir o por oficio hacer los testamentos de personas y en ocasiones por protocolos legales en algunos casos leen el testamento a las familias en ocasiones los hijos se quedan desgarrados diciendo bueno y mi padre o mi madre solamente habló de dejarme esto y aquello y esto otro material no hay nada en el testamento sobre que estés bien hija te deseo lo mejor y me confiesan los notarios me dicen puedes agregar las hojas que tú desees incluso poner notas emocionales o sentimentales en ese documento legal pero prácticamente nadie hace tal cosa lo que quiero traer aquí a la reflexión es que los seres humanos pasamos gran parte de nuestra vida con la ansiedad de la acumulación material esto desde los humanos paleolíticos hasta los humanos desconectados del siglo 21 y esta obsesión y esta acumulación de deuda y esta medicación en la que nos encontramos que de alguna manera nos desautorizamos nos desapropiamos de nosotros mismos lo tratamos de compensar con ansiedad alimenticia en muchos casos obesidad pero en otros casos bulimia anorexia y si la bulimia y la anorexia no es de alimentos se pudiera utilizar incluso la metáfora de bulimia y anorexia o trastornos de ansiedad enfocados en el trabajo en las relaciones humanas en las compras en las sustancias estimulantes porque porque nos encontramos muy ansiosos de existir y que todo esto en gran medida los humanos los sintomatizamos con una gran deuda tanto personal como deuda de los países como un hiper consumo en por ejemplo el gasto más importante que tenemos los humanos a la fecha como naciones es el armamento el segundo gasto más importante o recurrente es el de medicamentos legales servicios de medicina y el tercero y eso es a veces legal a veces ilegal a veces es un híbrido sustancias ilegales y que si observamos estos tres importantes marcadores humanos o referentes armas agresión medicamentos legales tratamientos médicos por supuesto importantes pero como sabemos también muchas de las enfermedades tienen un carácter emocional incluso como este médico psiquiatra boris sirulnik dice ciertamente hay enfermedades genéticas pero la abrumadora mayoría son incluso activadas por estados emocionales que llevan familias que llevan personas y esto es un tema importante agresión depresión tristeza esto es no encontrar un genuino propósito no sentir que la vida tiene tanto sentido los organismos se enferman tal como es observado en el caso de bebés que no son amados e inhiben por ejemplo la segregación o secreción de hormonas del crecimiento y hormonas sexuales entre otras hormonas y neuropéptidos que los lleva a una vinculación con otros así que prioridad humana número uno armamento la agresión número dos medicamentos en términos de no encontrar genuino propósito que es confusión ignorancia tres llamémosles drogas recreativas cuando no hay satisfacción en la vida cuando ya todo lo que compramos no es suficiente cuando ya todo lo que dijimos bebimos o hicimos tampoco nos llena entonces entramos en una sobre medicación en un exceso de alcohol que que es el alcohol en palabras de el psiquiatra Gabor Maté el alcohol es un adormecedor del dolor podríamos decir una palabra más técnica un analgésico pero en realidad es un es algo que elimina nuestro dolor que son también las sustancias recreativas cuando estamos consumiendo marihuana todos los días o estamos consumiendo fentanil con regularidad cocaína codeína cuando estamos tomando medicamentos para dormir ansiolíticos antidepresivos lo que estamos haciendo y aquí ya no entra en una cuestión aunque en teoría es médica como la crisis de opioides en el estado de Ohio en los Estados Unidos donde el gobernador de Ohio ya demandó a las grandes farmacéuticas y a médicos por estar recetando antidepresivos y analgésicos a personas que no lo necesitaban disculpen y esto hace que las personas nos volvamos adictas que ya no como no tenemos ningún propósito ni ninguna satisfacción propia o relacional entonces lo único que queremos es la experiencia de placer momentánea sin importar incluso si esto trae un síndrome de abstinencia trae eventualmente un estado de mayor ansiedad o depresión y que eso nos va a impulsar a nuevos consumos a nuevas sustancias así que en este contexto armamento medicamentos legales medicamentos o sustancias ilegales hablan de lo que el budismo plantea como los tres venenos mentales agresión uno confusión dos deseo obsesivo tres pero ya el deseo obsesivo es como lo que pudiera ocurrir con una persona que es un adicto a las compras o un adicto o adicta al juego el adicto a las compras compra las cosas siente la adrenalina de comprar está consumiendo ya sea por internet comprando cosas o en un almacén y ya que tiene las cosas pasa esa eh esa ansiedad estas dopaminas del deseo que eh buscan obtener algo nuevo ser algo nuevo y ya cuando compran las cosas ya no les estimula lo dejan allí a un lado incluso hay trastornos donde las personas ya ni abren los paquetes de lo que compraron en línea y siguen y siguen comprando acumulando y acumulando pero eso es un trastorno de ya no es lo que necesitas si ya no es la adicción a los objetos es la adicción a la experiencia entonces otro elemento un ludópata o adicto al juego por supuesto que el ludópata le encanta ganar pero porque le encanta ganar para seguir apostando que pasa cuando se le acaba el dinero porque pues por eso es un negocio un casino que es lo que le sucede al adicto al juego cuando ya no tiene para jugar entra en un síndrome de abstinencia entonces va a buscar los recursos para seguir jugando y ya que tiene esos recursos puede ganar 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 pero el dueño del casino sabe que este adicto no se va a poner de pie no se va a ir hasta que no se le acabe porque lo que o en lo que está adicto es a la experiencia de la adicción o en la experiencia de estar allí jugando dicho todo esto porque hablo de estas tendencias adictivas de estos trastornos masivos sociales como obesidad y trastornos de alimento como anorexia bulimia porque hablo de agresión y armas porque hablo de compras porque hablo de las personas enfermas y nos enfermamos por un lado por una falta de sentido de vida una falta de autogestión y por otro también nos enfermamos con una importante ayuda de la industria de alimentos con una importante ayuda de en ocasiones redes sociales donde te imponen inconscientemente formas de ser formas de hablar formas de vivir formas de reaccionar y la gente a la postre al final del día se siente profundamente vacía profundamente deprimida y esto es algo que ya se menciona en novelas en estudios sociológicos psicológicos incluso clásicos ¿verdad? uno de estos libros la sociedad sana de Eric Fromm es un clásico al respecto George Orwell también habla sobre una sociedad también exteriorizada y profundamente disatisfecha el libro de Brave New World en castellano lo tradujeron como un mundo feliz me parece también habla sobre personas que ya están completamente estimuladas pero solo lo que buscan es estar estimulados no hacer algo y que el resultado sea la estimulación y esto nos lleva también a la profunda crisis de adicción que tienen los jóvenes pero esta es una forma también de tapar el sol con un dedo esta es una forma de básicamente no hacernos cargo de algo fundamentalmente propio y personal que es nuestro paso efímero por esta vida nuestra experiencia transitoria por este mundo dicho de una forma más directa trata de evitar la contundente realidad que vamos a morir y en esta experiencia de muerte es en realidad profundamente sanadora porque aprendemos a cerrar ciclos porque aprendemos a amarnos en todas las etapas de nuestra vida pero se nos dice que de niños no somos valiosos o suficientes y no sacamos buenas notas de jóvenes somos impresentables porque pues no tenemos experiencia y como todavía no tenemos un empleo y no generamos recursos entonces tampoco somos humanos tan completos o aceptables luego pasas por una vida útil en el empleo donde siempre ha estado en crisis de hecho desde el siglo 19 Marx hablaba sobre la crisis del capitalismo así que como empleado estamos ansiosos esperando el fin de mes esperando que no nos echen que no nos saquen del trabajo y esto nos lleva adicciones nos lleva trastornos a depresiones pero lo importante es la plaza del trabajo o ese puesto de trabajo y luego ya en menos de lo que pensamos nos quieren jubilar o retirar y comenzamos como la sociedad nos dice mire usted ya no produce dinero usted ya es un estorbo todo lo que usted ahorró para su pensión ya no es suficiente el estado no tiene dinero para mantenerle a usted mire sus hijos incluso que pudieran convivir con usted están tan ocupados que mejor a usted lo retiramos a justamente una casa de retiros y es allí donde vemos un ciclo exteriorizado del ser humano donde todo gira alrededor de producir recursos y que si no produces recursos entonces no vas a contar con una conexión desde ese punto de vista antes de partir que es el título de esta entrega es que antes que muramos debiéramos reflexionar sobre el profundo sentido de estar en este momento vivos y que por otro lado lo que comenzamos a argumentar al inicio de la entrega es lo poco o lo mucho que hayamos hecho los vínculos que hayamos establecido los bienes materiales que hayamos acumulado lo cual es adecuado no se está en contra de lo material ni se está pregonando una vida utópica que acaba siendo distópica verdad una vida tan perfecta y no necesitamos nada que acabas absolutamente desubicado y convirtiéndote en lo peor que un ser humano pudiera desear pero bueno en este contexto el apreciar este paso momentáneo por la vida es también aprender a prepararnos a morir y cuando digo prepararnos a morir les quiero proponer que hagan ustedes algo llamado un archivo para la vida y en ese archivo para la vida es un archivo y cuando digo para la vida es una forma de eufemismo disculpen un decir algo para no referirnos a la muerte este es un archivo para cerrar ciclos y en ese archivo vamos a empezar por la parte un poco más gratificante más adecuada que es el que van a escribir cartas idealmente con puño y letra esto es usen estos extraños y objetos que tienen tinta en la punta en un papel y escriban digo también pueden usar un procesador de palabras nada más no sería muy adecuado que le dejen un tiktok a alguien porque bueno ya no se vuelve entonces tan personal en esa carta piensen ustedes en unas pongámoslo en un promedio 15 a 20 personas significativas pueden ser cinco pueden ser dos puede ser una no importa y en esta carta van a dirigirse a una persona en particular tomando en cuenta que ustedes ya habrán fallecido cuando esta persona lea esas líneas entonces ustedes van a escribirle con la idea de fulana de tal hija hijo hermana hermano ser querida amor lo que fuera cuando tú leas estas líneas yo ya no estaré en este mundo y van ustedes a es una propuesta tener cinco elementos importantes que escribirle esta persona para que uno cierre un ciclo psicológico número uno agradecer agradecer el vínculo fulana de tal quiero agradecerte por todos estos años por ser la satisfacción de mi vida por haberme acompañado por haber compartido quiero agradecer todo toda la felicidad del tiempo incluso por haberme dado la vida uno incluso como hija o hijo puede escribirlo a sus padres porque porque es una carta por si acaso vamos a matizar esto más adelante así que incluso pueden decir mamá papá cuando le hace esta carta yo ya no estaré acá y quiero agradecerte número uno con todo lo que podemos nosotros agradecer dos reconocer quiero reconocer te reconozco por estas cualidades por estos talentos por tu generosidad por tu paciencia por tu gran amor hacia mí hacia tantas personas por tu inteligencia por eh tu ecuanimidad por acompañarnos en esto o en aquello reconoces ya no desde el agradecimiento que es una parte de un vínculo que uno ciertamente tiene que hacer y por eso es primero agradecimiento segundo reconocimiento que es a veces no escuchamos o no sabemos lo mucho que un ser querido nos puede reconocer o admirar o la gente cercana a nosotros no nos hemos tomado ni siquiera unos segundos para decirle que bien haces eso te admiro por esto y aquello simplemente seguimos viviendo la vida desconectados así que siempre es muy importante el reconocimiento tercero reproche y es aquí donde la gente brinca y dice bueno porque reproche por un lado uno ya se murió dos que mal gusto no me refiero a un reproche en términos de queja sobre la persona pero uno ciertamente asumiendo que en esa carta que está leyendo la persona uno ya falleció y se pudiera reprochar de la siguiente manera diciendo me hubiera gustado pasar más tiempo contigo sabiendo que tu trabajo te exigía mucho tiempo y a mí también sabiendo que a veces tuvimos algunos puntos de vista que no coincidían me hubiera gustado que aclaráramos ese punto me hubiera gustado que pudiéramos poner a un lado esa diferencia no es una queja de la persona ni un listado ni mucho menos pero es como ya en esta perspectiva que he fallecido me lamento sobre el hecho de esta preocupación tan mundana hubiéramos pasado más tiempo incluso juntas juntos en la infancia o hubiéramos viajado más mamá papá o hermano hermano o te hubiera llamado al menos una vez a la semana o al mes pero sólo hablamos cinco minutos una vez al año para una felicitación o meramente un par de palabras repito número uno agradecimiento número dos reconocimiento número tres reproche número cuatro aspiración es aspirar al mundo pero también haces una aspiración un deseo para que esa persona encuentre su meta su cometido puede ser una carta de una madre a un padre a una hija hijo hija ojalá encuentres felicidad independientemente de los ingresos ojalá puedas tener una relación funcional independientemente que tengas familia que puedas encontrar amor ojalá que todas tus metas que o a las que te has esforzado por tantos años en tu carrera den los frutos que deseas y la gente vea tu talento eso es una aspiración cinco despedida entonces en esa carta dices adiós puedes incluso usar términos un poco más amables como un hasta pronto como un hasta luego pero en realidad es un adiós es aquello que los humanos no nos atrevemos a decir o hacer decir adiós despedirnos ya agradeciste ya reconociste hablaste sobre reproche a las circunstancias aspiración y finalmente despedida aprender a decir adiós es muy importante porque porque se cierra un ciclo psicológico ya honraste agradeciste ya reconociste ya hiciste todo ese ciclo y dices en esta carta me estoy despidiendo de ti cierras el sobre con el nombre lo pones en una pestaña de un archivo del archivo o en un lugar y luego ya les diré que como designar a alguien responsable y de toda su confianza para esa carta o ese maletín que ustedes dejarán allí pero estas cartas no son a todas las personas al mismo tiempo recomiendo yo pueden hacer lo que gusten o no hacer la carta tampoco es obligación hagan unas 15 a 20 cartas a personas que van a descubrir que si les gustaría despedirse aunque sea una prima o primo que no han visto en cierto tiempo y aunque sean un par de líneas que de pronto puede ser más abundante en un vínculo más cercano amigos amigas personas con las que conviviste tanto tiempo no tiene que haber cosanguinidad sino que tiene que haber proximidad y conexión y esto es muy importante porque pasan los años y está esa carta allí ahora el vínculo puede cambiar o pueden haber cosas que necesitas matizar o precisar de pronto una de las personas de la carta ya no te devolvió un libro entonces le vas a poner en reproche devuélves el desgraciado libro no es cierto no pero puedes o volveré a jalarte los pies no es cierto pero puedes ir cambiando la carta a lo largo de los años pero ya tienes esta despedida esta energía psicológica este campo mórfico este mandala como dice el budismo esa conexión desde donde tú ya cerraste ciclos o vínculos de pronto dices no esta carta ya no dice bueno porque mi hija o hijo ya no tiene nueve años ahora tienen diecisiete años y quiero decirle otras cosas y eso es perfectamente válido abres la carta pero y puedes destruir la primera pero tú no puedes volver a escribirla más adelante por regla si abres una carta y destruyes porque ya cambió el contexto ya no tiene nueve años tiene diecisiete años el hijo entonces la hija entonces rehaces la carta la actualizas cierras el sobre y lo vuelves a guardar allí porque uno no sabe si al salir de su casa va a regresar este es un ejercicio que en tanatología tibetana en un diplomado de diez módulos pues damos mucho más detalles pero se los menciono porque una persona tomó este diplomado de pronto me comentó ya estaba tomando disculpe en psicología budista y de pronto me dice voy a tomar una cirugía ambulatoria este es prácticamente entro en la mañana a cirugía salgo por la tarde noche es muy rápida los médicos ya los médicos ya este me dicen que esto no tiene ningún peligro al final del día esta persona murió a las tres semanas por una complicación en ese mismo hospital se le perforó el pulmón en fin fueron varias complicaciones hablando con las hijas e hijos le pregunté bueno les dejó una carta les dejó algo y estaban destrozados diciendo no y no y no porque siempre tuviera que haber una carta pero son de estas experiencias cotidianas que uno dice voy a volver el sábado veo a mamá el sábado veo o en la próxima vacación veo a mi hermano o a mi hermana o ya veré a mis hijos y de pronto uno no llega a esa cita por las vicisitudes de la existencia por lo que eh tener estas cartas también es una forma de cerrar los ciclos y que van a sentir un mensaje y una voz directamente de ustedes todos estos seres queridos eh bien estas cartas son importantes luego pueden hacer eh un testamento o incluso si un testamento es algo que la gente sea reticente porque dice bueno que voy a dar yo pueden ustedes por ejemplo incluso eh notarizar lo que ustedes quieran dar por ejemplo su colección de libros o eh una no lo sé su ordenador su computadora algún mueble quiero darlo a este amigo o a esta amiga por supuesto cuando entramos ya en un término en una noción testamentaria están se reparten los bienes hay una albacea quien es el responsable o la responsable de repartirlo idealmente con una ética impecable y no voy a entrar ahora en una discusión sobre testamentos lo único que me gustaría recomendarles es háganlo porque porque una vez que un cuerpo se enfría nadie va a constatar quien era cercano o no a ti y siempre hay conflictos y disputas en términos de objetos en términos de bienes materiales e incluso debieran ustedes cerciorarse si tienen en el caso de los hijos pregúntense yo sé que no es una pregunta fácil que harían mis hijos y por supuesto depende la edad si yo muriera en cuatro días háganse esa pregunta para que planeen incluso puedan ver a expertos desde notarios abogados desde incluso a nivel psicológico desde incluso hablar con un familiar sin sonar dramático si se muere o si muero pudieras por favor hacerte cargo ver por oye que te pasa no seas dramático que te está persiguiendo la mafia no es que es una forma en realidad de poner la casa psicológica en orden otro elemento importante es que puedan ustedes también idealmente decidir que se va a hacer con su cuerpo esto puede parecer irrelevante para la mayoría de las opiniones occidentales pero para la tradición oriental y particularmente budista el cuerpo todavía guarda una conexión con la energía consciente con el continuo de la mente por lo que una recomendación sería el que ustedes también puedan hacer un documento notarizado idealmente para que no haya luego conflictos de que hacer con su cuerpo porque de pronto puede llegar la prima fervorosa religiosa muy respetable cualquier religión y alguien quiere hacer un ritual chamánico y la otra persona quiere hacer un novenario y la otra persona quiere hacer un exorcismo o como fuere verdad por lo que se vuelve relevante que uno si quiere en sus exequias funerarias tener un cuarteto de cuerdas o a un eh o a un músico desafinado de calle cantando Imagine de John Lennon que sea eso porque es lo que quisimos o si queremos justamente una misa o si queremos un poa o un ritual budista de emisión de la conciencia y prácticas para el morir que se lea el libro tibetano de los muertos durante 49 días por ejemplo o mariachi verdad por allí comentan bueno ahí que le canten algo este agradable hay funerales donde escuché de hecho ayer que se reparten tequila entonces ahí de una capilla a la otra llegan con botellas de tequila y reparten y bueno como quiera que fuere ya sabemos de que murió el ser querido como quiera que fuere es broma no hacer de la muerte algo trágico hacer de la muerte algo digno hacer algo de encuentro y conexión no de desencuentro desgarra y desconexión y en mucho depende de poner esa casa psicológica en orden de esta de este cerrar ciclos de este agradecer así que ciertamente es importante y pregúntenle ustedes a sus seres queridos como quieres morir donde quieres que dejemos tus restos si son cenizas en donde y no son preguntas que necesariamente sus seres queridos vayan a a la primera a recibir en buen término recuerdo mi padre cuando estaba ya muy enfermo antes de fallecer le hice esa pregunta y me dijo la primera reacción es ya me quieres matar dije no en realidad es importante porque porque ese es el legado también un legado tuyo que podamos nosotros respetar tus deseos entonces ya cuando se soltó mi padre a dar detalles de como quería incluso pidió un funeral de cuerpo no presente esto es que su cuerpo estuviese en otra capilla o en otra en otro lugar y todos los invitados en una en una funeraria pudieran estar reunidos y hablando pero no el cuerpo allí como quiera que fuera ese fue fue su deseo se por supuesto se hizo la práctica de poa prácticas budistas ya que él era budista y sus cenizas como él lo pidió dejarlos en una pequeña montaña en su pueblo en Chihuahua Santa Bárbara Chihuahua un pueblo minero de hecho es el primer pueblo minero de del país la primera mina del país de oro antes de fundar los españoles Santa Fe hoy en día en Nuevo México y allí fuimos con mis hermanos a dejar las cenizas en esa pequeña montaña donde él subía de niño y ahí se repartieron sus cenizas esto es con el objetivo por supuesto de hacer un cierre de amor un cierre basado en los deseos de ese ser querido así que cuando no hay demasiada objeción ni hay comunicación con los eventuales deudos pues uno va y hace las cenizas pero si alguien de pronto quiere un ritual de esta manera otro de otra es muy común el concepto de exculparse el familiar que ni siquiera le llamó nunca al ser querido cuando estuvo enfermo 10-15 años y llega al funeral llorando y queriendo tomar decisiones y es una forma de quitarse de la culpa entonces uno puede con un documento decir mi cuerpo quisiera que fuese un ritual de tal naturaleza estar a cargo tal persona idealmente avísenle ¿verdad? acuerden que se haga ese ritual que se haga esta práctica que ocurra de esta manera y de manera ideal dejar ya todo en orden incluso hasta así es nuestra experiencia actual si pueden ustedes ya dejar un plan funerario pagado y si es un servicio público que ustedes merecen de su empleo ya también vean en qué consiste porque de pronto bueno es que mi ser querido trabajó en esa dependencia pública tantos años creo que hay servicios funerarios pero pues no sé a quién llamar por lo que se vuelve sumamente importante que podamos realmente tocar todos estos temas ¿cómo? resumen en un archivo para la vida que en realidad es un archivo para honrar la vida podemos hacer estas cartas que se llaman cartas desde el otro lado cartas desde el bardo dirían los budistas el estado intermedio de tal manera que la dirigen a sus relaciones significativas con las características vuelvo a repetir de agradecer reconocer reprochar aspiración y despedir ya dimos todos los detalles esta entrega la pueden ver en youtube y la pueden escuchar en spotify luego también hablamos de la importancia de un testamento poco o mucho es importante que haya esta forma de que sus cosas las puedan ir entregando también pueden ustedes si tienen no sé una colección de libros de cierto tema o pueden ir a hablar también con no sé el responsable de la fundación del museo donde quieran ustedes obsequiar algunos objetos como quiera que fuere si les interesa lo que ustedes tienen y que si puede poner su nombre para hacerse receptor de esa de estos objetos y con una una persona de prueba confianza una albacea que lleve estos no sé estas artesanías o estos objetos de museo o estos libros hay personas que también ya teniendo una enfermedad regalan sus cosas antes eso de pronto puede ser un poquito más generar más vértigo pero en realidad dense cuenta que todo lo que tenemos lo tenemos provisionalmente vayan a tiendas de libros de usado para que se den cuenta de ello bibliotecas personales allí están a la venta el mejor postor y no estoy diciendo que sea algo malo por el contrario que bueno que fluya la información la cultura y que gente pueda vivir de manera digna de ese rubro económico de ninguna manera es un juicio pero esto solo para indicar como todo lo que poseemos incluso nuestro cuerpo se va a ir de tal manera que incluso ustedes hagan no se le se puede incluir en el testamento nos diría un notario pero hagan un documento de fe de hechos notarizado de que quieren hacer con su cuerpo entonces que exequia funeraria que o quien quiere que dirija esa exequia funeraria como para que para que la casa psicológica y también existencial esté en orden y podamos también haber vivido con plenitud y haber soltado de manera adecuada para nuestro siguiente proceso tanto cognitivo en un contexto budista en otra vida como también en el campo mórfico en el campo familiar donde no dejaste pendientes que de pronto una nieta o un nieto que de pronto un hijo o una hija van a estar cargando tu inhabilidad de enfrentar a tus propias inconsistencias fijaciones y ciertamente todos las tenemos todos somos seres con carencias todos tuvimos infancias con golpes eminentemente emocionales pero hacerlo hacerlo como un acto de amor y para concluir les diría hagan háganse de esta idea hoy es lunes que pasaría si muriera el viernes que habría ya hecho que tan preparado estoy para morir en cuatro días gracias que estén muy bien nos vemos en la próxima entrega hasta luego nos vemos en la próxima